Jaja Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no estás en mis manos Pero es que no estás en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Se me ha preguntado Yo me dije que no Yo me dije que no He visto que en ella y tú Hay alajero y a ti te olvidar Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no ¿Quién sabe que no fue mi culpa? Te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya seguía de ti enamorado Luego te fuiste ¿Y qué regresabas? No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No lo sé Pero fue así Y así fue ¡Ay pobre! ¡Toma! ¡El Lobo! ¡Y el picadero! ¡Vamos a bajarlo! Te brindé la vida Que la suerte No me preocupes No hablarte, no beses Y es que ha vuelto Y a veces no hay nada Yo ya no puedo No debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te olvidar Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Ahora imposible Ni a no te hagas Ni me haga más daño Ya no Música 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 Gracias.